¿Quién podrá quererte como yo te quiero o no? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con un ramo de besos escuchábamos caer Sobre los techos de sí Lluvias de otoño en abril Tengo la nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carusel Ay, Amelie Oh, por el de mí Yo te desnudaba para ver Como el mar Y el mar se enredaba Mis deseos de volar Íbamos tan lejos Que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del aparecer Y se acostaba a los pies Como un cantito si amés Tengo esta nostalgia de domingo por volver De guitarra rota y oxidado carusel Ay, Amelie Oh, por el de mí Tengo la energía de mi Y suficien Tengo la música El maestro Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras nada más Cómo he podido matar a quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de un mico por golpe De guitarra rota y un ciudadano calusel La canción que el viento nos cantaba en el ayer La canción que el viento nos cantaba en el ayer